Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque si, como bien podéis ver en pantalla amigos y amigas tenemos una gran filtración que hizo hace unos días un youtuber, que tenéis el vídeo original abajo en la descripción Y bueno, como bien podéis ver es sobre el nuevo juego de Ubisoft, Rainbow Siege Extraction, que para la gente que no lo sepa, se ha retrasado para inicios del siguiente año, para inicios de 2022, para enero creo que era básicamente Así que si, tenemos grandes filtraciones, en este caso nuevos mapas, micropagos dentro del juego, que micropagos, que cosas van a ver que podamos comprar con nuestro dinero dentro de este juego Como va a ser el juego más o menos, que operadores van a estar al principio, que, bueno, que va a estar, no, al principio del juego Básicamente vais a ver cosas que ya he comentado en anteriores vídeos y que ahora mismo estará saliendo en pantalla una pequeña lista de reproducción donde ya he subido bastantes vídeos de Rainbow Siege Extraction Donde se han filtrado varias cosas y cosas oficiales donde podéis ir a verlas, como digo, en esa lista de reproducción Básicamente lo que vengo a contar y lo que vengo a reaccionar, por así decirlo, en este vídeo, gente, es básicamente el tema de los micropagos Que es lo que interesa, este juego va a salir por un valor de 70€ cuando salga de manera oficial la versión normal Por supuesto, hay tres versiones que próximamente tendréis un vídeo sobre ellas Pero la versión normal te va a costar aproximadamente entre unos 70-60 dólares No va a bajar de ese precio, con los mismos operadores principales que tiene a día de hoy Hero 6, como Spulche, Leon, Ivana, Rook, todos los personajes que tenemos a día de hoy en Hero 6 Van a estar principalmente cuando salga el juego Rainbow Siege Extraction, ¿vale? Al igual que los zombies, los zombies ya lo hemos visto en diferentes vídeos Ya he hecho vídeos enseñando todos los nuevos zombies que van a empezar o que van a salir al principio de este nuevo juego Lo que no he comentado y lo que no se ha visto anteriormente han sido estos mapas que está, bueno, enfocando este señor de aquí Esto es un mapa totalmente diferente, con diferentes misiones, como bien estáis dando, os estáis dando cuenta Y la verdad que el mapa está bastante, bastante guapo Básicamente el estilo de juego va a ser un juego con diferentes misiones Rainbow Siege Extraction va a ser un juego con diferentes misiones en diferentes mapas Que básicamente pues tengas que hacer diferentes objetivos, por así decirlo Completarlos y así ganarás, por así decirlo, la primera misión Habrán diferentes misiones con diferentes objetivos Y básicamente en esta, bueno, en esta misión pues hay diferentes objetivos Como bien estáis viendo, arriba a la izquierda, ¿vale? Como romper el tema de los nidos, matar a X-Zombie, en este caso con cuchillo O matarlo sin más, etcétera, etcétera De hecho, como bien os estáis dando cuenta, esto es diferente Esto no era antes así Han cambiado el color, en este caso, de los nidos Los nidos antes eran rojos, por así decirlo Esto es el juego este de zombies Los nidos antes eran rojos Ahora son verdes Han cambiado el color de los nidos Que es lo más importante del juego Es básicamente lo que atrae esa infección Y bueno, básicamente es normal, ¿no? Que vayan haciendo pequeños cambios y más Es normal porque básicamente se han retrasado el juego Pues unos cuantos meses para el año que viene Para inicios del año que viene, como bien he dicho antes Es normal porque van a hacer pequeños cambios Van a hacer cambios, van a cambiar el juego Y no lo han querido sacar ahora Porque no se ven capacitados para poder sacarlo No se ven que sea un juego que ahora mismo esté terminado, ¿no? Entonces me gusta, me gusta que se haya retrasado un poquito para mejorarlo Y aquí, pues como digo, estamos viendo diferentes misiones Como rescatar a Manolo 58 Esta misión no la habíamos tenido antes Y lo que no hemos tenido antes y lo que nunca hemos visto Han sido los micropagos Como bien podéis ver en pantalla hay diferentes micropagos Que de hecho, voy a ponerme, darme un segundo Voy a ponerme aquí ¿Vale? Voy a ponerme aquí Porque quiero que veáis lo que cuesta cada uno En este caso por 500 créditos 06 tendríamos el free Tendríamos el gratis Ahora veremos a ver el tema Veremos a ver el tema de los amuletos Cuanto cuestan los bundles Cuanto cuestan las skins para armas Todo eso lo vas a ver en este vídeo Como bien podéis ver hay 4 lotes ¿Vale? 4 lotes que el primero es gratis 500 que lo más seguro es que lo puedas canjear En cuanto compres el juego por primera vez Y luego tendremos ya los demás paquetes Que en este caso son 1100 créditos 06 2400 créditos 06 4375 créditos 06 Y para terminar el más tocho 6750 créditos R6 Extraction Y aparte como bien podéis ver Claro, son listos Entonces en cada uno de estos paquetes Si os dais cuenta Hay un pequeño bonus que ya está implementado Cuando compras el paquete Por así decirlo de créditos R6 Si os dais cuenta El primero son 1000 Realmente lo que pasa es que le aumentan 100 En el segundo serían 2000 Pero le ponen 400 más El tercero serían 3500 Le pones 875 Y en el último el más caro Son 5000 Pero le aumentan 1750 de bono Pero que viene ya implementado Y básicamente el precio de esto en euros Básicamente el primero serían casi 9 euros El segundo serían casi 20 euros 17 euros El tercero serían 30 euros Y el más tocho en este caso serían 42 euros Casi 43 euros Así que sí El pack más tocho serían casi 45 euros Amigos y amigas Y estos son los micropagos de Alpha Pack De créditos Alpha Packs no De créditos de paquetes por así decirlo Para comprar la moneda dentro del juego Para comprar en R6 Extraction Son todos estos los paquetes que veis aquí Y claro cuando compres todo esto Por supuesto en este caso Vas a poder comprar con estos créditos skins Con las que estáis viendo en pantalla Que son auténticas Fumadas Como esta Literalmente no he visto ningún otro juego Ya sea en la saga Ubisoft En cualquier juego que haya Tantas skins de primeras Y aparte Literalmente de tanta variedad Y tan guapas Y tan exageradas Tan coloridas Tan Literalmente son una fumada Si os estáis dando cuenta Esta es la skin que hemos tenido En el último evento que tenemos a día de hoy En R6 Extraction En el R6 normal Y estas son las skins Que vamos a poder comprar Bundles Que vamos a poder comprar Con tan solo créditos R6 Que hemos visto antes En R6 Extraction Y esto va a salir En cuanto salga el juego Como bien podéis ver Hay diferentes skins Con diferentes grandezas En este caso vemos La gran mayoría Épicas y legendarias De hecho Esta estrellita Me suena Y ya os diré el porqué Pero si Como bien podéis ver La verdad que son una fumada Todas Sinceramente Están la gran mayoría Muy pero que muy guapas Y en este caso Un bundle Por así decirlo Mira En este que nos hemos parado Un bundle Es normal y corriente 1200 créditos Que si nos vamos A lo de antes De los créditos Literalmente Sería Más de 10 euros Sería más de 10 euros Un bundle De este estilo Entonces si La verdad que te clavan bastante Sé que es cierto Que las skins Están muy guapas Todo lo que tú quieras Pero la verdad que cuestan Aproximadamente Entre 10, 15, 20 euros Un bundle Entero Esta por ejemplo Cuesta 670 Y literalmente Es que no tiene sentido La verdad que está Muy pero que muy guapa En ningún momento Me voy a esperar Este tipo de skins En R6 Extraction Pero aquí ya estamos viendo Los camuflajes Para las armas Lo estamos viendo Para el arma de Sledge Como bien puedes ver Es un bundle Que viene para Tres armas diferentes En este caso Pues este viene Para la Scorpion De Ela Para la escopeta De los FBI Y para la pistola Y la verdad que mola Bastante Mola bastante Sinceramente Está muy pero que muy guapo La Scorpion De Ela no Es el arma de Sledge Y aquí estamos viendo Un poquito la interfaz Los amuletos Más de lo mismo 100 créditos 06 Un amuleto 400 créditos 06 Un amuleto La verdad que está Bastante subido De precio Todo Y esto teniendo en cuenta De que el juego De base Te va a costar Alrededor de unos 60-70 euros Luego Si te quieres comprar Un bundle No lo vas a poder comprar Con chapas Normales Y corrientes Como se pueden comprar A día de hoy En Eroel Si sino que vas a tener Que gastar Dinero de tu bolsillo Si quieres tener Skins para armas O bundles Para tus personajes Favoritos Entonces esto La verdad que es Bastante bastante malo Esto no me gusta Sinceramente No os voy a mentir Que no me den la oportunidad De poderme comprar Un bundle Con mis chapas Que me dan Por jugar al juego Me explico Tipo Que yo tenga que gastar Dinero Para tener Una skin de arma Me parece Ridículo La verdad Pero bueno Parece ser que va a salir así Por lo menos Veremos a ver si en un futuro Lo acaban cambiando Estas esporas Que le han cambiado El color Antes eran Más verdosas Y tal Ahora son un poquito Más amarillentas Tipo No perdón Antes eran muy 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 Amarillentas Y ahora son pues Más verdosas Y demás Y la verdad que está Bastante bastante guapo Como digo Estamos viendo Un mapa Diferente Que no habíamos visto Antes Como digo Si quieres ver Gameplay Si quieres ver Cualquier cosa Lo tenéis En la lista de reproducción Que habéis visto Antes en pantalla Y literalmente Pues es eso Gente La verdad que los micropagos No me gusta Absolutamente Nada Tipo No cuestan caros No cuestan caros Por así decirlo Pero Si que es cierto A ver No cuestan caros Yo me esperaba De que literalmente Es el más tocho Aunque aquí Hay una Ah no Esto es cosa mía Perdón No la flechita Creo que Estaba dentro Del juego No no Vale pues parece ser Que los packs De créditos Principalmente van a ser Esos Y como digo El más caro Se acerca a los 43 euros El más barato Se acerca a los 10 euros No llega Es 8 euros Con 50 Y básicamente Es eso Lo que no me gusta De los micropagos Es que literalmente Yo para comprarme Una skin O para comprarme Un uniforme Tenga que comprar Créditos 06 Eso no me gusta Para nada La verdad De hecho Es que Sinceramente Me pones a 70 euros El juego Y luego No me puedo comprar Una triste skin Ni jugando al juego Ni pegándome la viciada De mi vida Tío Es que eso es lo que Motiva a la gente Si el juego No va a tener Ranked Si el juego No va a tener Competitivo Que de momento No se ha confirmado He visto Filtraciones Donde si Dicen que va a haber Ranked No se de que tipo Pero va a haber Ranked Si el juego No tiene eso Literalmente Que va a motivar A la gente Que va a motivar A la gente Porque es que Literalmente Que yo no me pueda Conseguir la skin Que me gusta Pegándome 5 horas Diarias al juego Tío Pues no me motiva nada Me lo voy a pasar Rápido Y para adelante Entiendes Tipo No es algo Que me haya gustado Mucho Que hagan ese tipo De cosas Yo espero que lo cambien De verdad Yo espero que lo cambien Y que lo pongan Como el héroe 6 A día de hoy Que si Podrás meter dinero Comprar créditos Pero también Podrás comprar Los bundles Y las skins Para las armas Gratis Tipo Solamente Con las chapas Que consigas jugando Al juego Entonces Entonces La verdad Que no se Gente Dejarme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Dejar un like Una suscripción Es totalmente free Como digo Activar la campanita Para que llegue La notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo Al canal Y la verdad Que bueno Lo que estoy viendo Me gusta Estamos viendo Nuevas misiones Como bien Estáis viendo Aquí Pues es un Bueno Es Básicamente Quedarte en una plataforma Durante un tiempo Aguantar A que te vengan Los zombies Y aguantar En esa plataforma Y rellenarla Por así decirlo Esto no estaba antes Así que la verdad Que está bastante Bastante guapo ¿No? Sinceramente Lo que estoy viendo En el mapa Lo que estoy viendo En las misiones Me gusta Pero lo más importante Que son los micropagos No me ha gustado Nada Como lo han planteado Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Hasta aquí Esta pequeña filtración Esta pequeña Bueno Este pequeño vídeo Sobre el Rainbow Six Extraction Repito Si queréis ver Algún otro vídeo más Sobre este nuevo juego De Ubisoft Tenéis Esa lista de reproducción Que la tenéis Abajo en la descripción Para poder ver En este caso Cualquier vídeo De filtración Todos los zombies Lo que sea De este nuevo juego Así que amigos Amigas Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao